Para mí es un inmenso placer en Caicara de Lorinoco llamar a una de las grandes mujeres que ha recorrido escenario. ¡Aquí está, Elisa Guerrero! ¡Muy buenos días! Los muchachos del sonido. ¡Temor, por favor! Por favor, sí, por favor. Gracias. Para ustedes, con cariño, si se la sabe en la cama. Y si se me olvida, me acuerda. ¿Estamos bien? ¿Dónde están las mujeres? Que gobiernan en la casa, ¿sí es que hay mujeres? ¿Y los hombres gobernados? Jura por Dios que yo te gusto un poquito. Si me equivoco, que se acabe la sabana, que se destroza mi pobre corazoncito, que se acabe un buen pedazo de mi alma. Jura por Dios que yo te gusto un poquito. Si me equivoco, que se acabe la sabana, que se destroza mi pobre corazoncito, que se acabe un buen pedazo de mi alma. Si me equivoco, que se acabe la sabana, que se acabe la sabana, que se acabe la sabana, que se acabe la sabana. De noche a tarde y mañana. ¡Aplausos para ustedes y para nuestra música venezolana! Quiero agradecerle al señor Milton, muchas gracias. Ya es la segunda vez, que ha confiado en mi talento y para mí eso vale mucho. Gracias. 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 Para la familia González. ¿Dónde están? No los veo. Quería que se me perdieron entre las uñas y los dedos. Para todos los que aman soltero y sin compromiso Y buscando novia Sigan buscando, por allá había una burra cuando venía entrando el pueblo Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto Y yo por ti pongo en el fuego mis manos Y no digas que es un juramento injusto Tú bien sabes que no estoy jurando en vano Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto Y soy capaz de quitarme hasta una mano Y no digas que es un juramento injusto Tú bien sabes que no estoy jurando en vano Porque mis ojos te dicen a ver las mujeres No, se perdieron Están perdidas, esa no es Se perdieron Presten atención Porque mis ojos te dicen Prima, ¿usted anda casado? Yo no sé si anda casado pero serio si anda Que te quiero, que te amo, que te busco Que te llamo de este amor tuyo y tan mío Es tan grande como el llano Porque mis ojos te dicen Que te quiero, que te amo, que te busco Que te llamo de este amor tuyo y tan mío Es tan grande como el llano Para todos los cangariños, muchachos Perdón pues El orzanito sé que el corazón te duele Porque yo me voy del orza mañana si Dios quiere El orzanito sé que el corazón te duele Porque yo me voy del orza mañana si Dios quiere Sé que estás arrepentido ya que yo me marcho alegre Te considero razón porque yo sé que eso duele Sé que tus lindos ojitos, copas de lágrima llueven Como que quieren decirme de que conmigo te lleven El orzanito para todos los amureños que estén presentes Vaya mi saludo Para Alicia Bello El señor Andrés Mi amor Vaya mi saludo, tu respeto para ustedes, para Perla Bienvenidas a Caicara Primo, usted se quedó junto con el perón sin nada Usted fue que te abro Tus lindos ojitos me ven como pa' que te consuelen Como que quieren hablarme será que no se atreven Tus lindos ojitos me ven como pa' que te consuelen Como que quieren hablarme será que no se atreven Este bonito pasaje cuando lo escuchas que suene Yo sé que vas a llorar Triste sentado en el mueble Y volverás a llorar Cuando me mires que llegue Apretándome en tus brazos Pa' que contigo me quede Este bonito pasaje cuando lo escuchas que suene Yo sé que vas a llorar Triste sentado en el mueble Y volverás a llorar Cuando me mires que llegue Apretándome en tus brazos Pa' que contigo me quede Tenemos 20 minutos para cerrar el evento Llevamos 10 O sea, faltan dos canciones Hay una canción nueva por allí Que está promocionando, comenzando la promoción Pero, antes de cantar esta canción Como aquí se vale que se haga trampa Ya estamos, ¿qué hora de ella son las 8? ¿Ah? ¿Ustedes han oído una canción que dice así? Yo me sé un pedacito Rocolita Pueblerina, tú que entiendes Mi guayabo o algo así Yo quiero que me le brinden un fuerte aplauso Al presidente de la fiesta Para que me cante esta canción Usted no se vaya a poner brava Porque usted es más chiquita Más chiquita que él y yo Así que, quédese y quieto ¿Dónde está el aplauso para Juan Villanera? Ahí mismo Estamos en Sol Mayor En Fa con el 4 No importa, con el 4 No, y los aplausos No es tanto para que le aplaudan Es para que él me baile Para ti con cariño entonces Pero no te vayas Así no vale Esto es una trampa Yo dije que yo no iba a cantar Pero bueno Compromiso es compromiso Aguanta un poco No te mueras corazón Por ser varón Sé que puedes aguantar Somos un par de seres enamorados Y cada quien por su lado Creo que sea lo más normal Aguanta un poco No te mueras corazón Por ser varón Sé que puedes aguantar Somos un par de seres enamorados Y cada quien por su lado Creo que sea lo más normal Sin darme un beso se fue Y en el aire yo quedé Igual que un papel botado Rocolita pueblerina Tú que entiendes mi guayabo Cántame de Jaramillo De Moreno y Feliciano Sin darme un beso se fue Y en el aire yo quedé Igual que un papel botado Rocolita pueblerina Tú que entiendes mi guayabo Cántame de Jaramillo De Moreno y Feliciano ¿Cómo van a ser un hijo Que le falte la oreja Un brazo Tiene que ser un muchacho completo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así es que Siga ¿No querías ser famoso? Cante pues Será Trata y no puedo arrancarla de mi mente Ni el aguardiente puede sacarla de aquí Que sea feliz Donde ella se encuentre ahora Sigue sonando rocola Porque creo que la perdí Sin darme un beso se fue Y en el aire yo quedé Igual que un papel botado Rocolita pueblerina Tú que entiendes mi guayabo Cántame de Jaramillo De Moreno y Feliciano Sin darme un beso se fue Y en el aire yo quedé Igual que un papel botado Rocolita pueblerina Rocolita pueblerina Tú que entiendes mi guayabo Cántame de Jaramillo De Moreno y Feliciano Gracias Gracias No lo íbamos a pelar ni con ceniza Primo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú estás tan bravo? Ya tienes un espacio ahí Mira, todo el mundo te tiene miedo Estás alzado ¿Me han perdido o no, papá? Sol ¿Estamos en sol? Hay una canción nueva Como les dije Que estamos comenzando la promoción Y dice así Dedicada a mi pueblo querido El Orza Se la voy a dedicar A Lica Bello Con cariño Ah Ah, Jorge No, no es de Jorge Es de Alfredo Parra Y dice así Me voy mi llano querido Pero volveré mañana A recorrer tu camino Tus barranas y tus playas A recorrer tu espero Montada en mi potro hermana Adiós, camino del Cristo Adiós, baila, sabanero Con arpa cuatro y maraca Tóqueme un barrio al lado Pa' que bailen las muchachas Que vienen de la alcancía De Yopito y de las matas Volveré porque me duele Porque mi alorza me duele Hasta en el fondo del alma Y más si nos encontramos En otras tierras lejanas Como en Caicara Me canta y me vibra el pecho Cuando mi tierra me llama La llamada de la tierra Se titula esta canción Esto es para todos los que se van De su pueblo Lo único que entendí que dice para Melisa Así, 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 dice casi la misma bro ¿Dónde está Melisa? ¿Quién me manda el papelito? Para ti mi amor Para allá no podemos Porque el micrófono linda Mañana me voy pa' el orza Pa' mi linda tierra llana Me está esperando el arancía Va a cruzar la madrugada Me está esperando el caribe Sus barretas y sus playas Por el paso de la guaira Donde Pedro Calzadilla Mi amigo en esa sabana De la punta al guayabal Veo las vacas y Santa Clara Los dos sitios de mi infancia Que me encabritan el alma Mi amor Volveré porque me duele Porque Caicara me duele Hasta en el fondo del alma Y más si nos encontramos En otras tierras lejanas Me canta y me vibra el pecho Cuando la tierra me está Hay una canción que me la pidieron Por allí para un cumpleañero Lo que se me olvidó Fue el nombre del cumpleañero Luisa y mi amor Para ti Para tu señora madre ¿Dónde está? Doña levántese ¿Usted no quería parrandear? Levántese Para Gerardo Para toda tu familia Bonita bienvenida Hay una canción Que me pidieron que se la dedicara Yo no sé si es que la primera dama Se peleó con el alcalde Yo no soy chismosa Vamos a aclarar Me gusta el chisme Que es otra cosa Me entretiene de vez en cuando Pero ella me dijo Que le cantara esta canción Al alcalde Ay madre Tengo la alcaldesa aquí A mí me pagaron Señor Pedro Ya me pagaron Si no, no me van a pagar Oye mi vida Oye mi vida He venido a hablar contigo Vengo a decirte lo mucho que yo te quiero Vengo a decirte que sin ti no valgo nada Vente conmigo que me mata el desespero Vente conmigo Yo no me dejé solitaria Que esta amargura me está matando por dentro Yo fui sediente de tu amor para vivir Tú me perdonas el daño que yo te hice No fue mi intención Hacerte sufrir Solo fue un error Que hay que corregir Y no me digas que no Te lo suplico vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Que me deja pensativa y que avispas Sin mi cariño ya no podré continuar Dame un minuto pa' decirte lo que siento Es mi lamento quien te viene a suplicar Que nos espera un camino de esperanza Sin traición, sin rencor, ni mezquindad Y si me dejas solitaria moriría Amor del alma me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecta, tú lo tienes que aceptar Todo en la vida se le busca una salida Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Anda mi amor, regresa a nuestro hogar Me la cuento a tres Esto se llama Llanero Llanero, esto es una contradicción muy grande Que hay aquí Canto Llanero con la gorra por un lado Como los reggaetoneros Ahora sí Pobrecito el señor Pedro, lo tengo cargado Dime amor, ¿seguimos? ¿La seguimos? Pero yo veo que ustedes me están cantando ¿Cómo es que dice la segunda parte que a mí se me olvidó? ¿Quién es el que se la sabe? ¿Seguimos? ¿Dónde están los muchachos de selva que se me habían perdido? Mi amor, bienvenido, gracias Yo la colecciono ¿Qué hicieron? ¿No me dicen cómo comienza la segunda parte? Cariño lindo, nos estamos maltratando Nos conocemos como las nubes y el viento No me rechaces que me estás apuñalando También me quieres y ese ha sido tu tormento Dame un abrazo, vida mía, sin humillarme Solo tú y yo continuaremos felices Y nuestro hogar volverá a ser como antes Agarraditos de la mano caminamos Todo solito, sin reprocharse Será por siempre, sin separarse Y no me digas que no Te lo suplico, vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Que me deja pensativa y cabidada Sin ti cariño ya no podré continuar Dame un minuto pa' decir de lo que siento Es mi lamento quien te viene a suplicar Que nos espera un camino de esperanza Sin traición, sin rencor, ni mentira Y si me dejas solitaria moriría Amor del alma me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecta, tú no tienes que aceptar Todo en la vida se le busca una salida Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Canta mi amor, regresa a nuestro hogar ¿Complacidos? Ahora sí, con esto nos despedimos Señor alcalde, háblale la puertecita ¿Para que bailes? Yo soy la negrita lisa, tan criollita y sabanera Nacida en el pleno llano como la bestia cerrera La estancada y emparrada en una fiesta llanera Con melo ni sentimiento, yo recanto a mi manera Soy nacida en el apure, por eso es que soy venera Y escucha la que he puesto a brincar la palantera Yo no es que me creo cantando, la única y mi primera Pero dentro de la contilla no me salgo a la barrera No deja el aplauso para los muchachos del común Porque no lo escuchan La verdad somos un muchacho muy febroso Para allá no puedo oír porque grita el micrófono A las cinco de la mañana se levanta esta bellera Se toma un gato cerrero y hace pampa la tonera Yo desarrollé una vaca solita sin compañera Cocinando en un fogón soy muy buena cocinera Les preparo un picadillo con carne de casajera Y una cachapa o casita con queso para allá por fuera Por eso es que soy sabrosa como la misma postrera Y el que cruela de mi sombra le gusta y se desespera Esto va para todos los hombres celosos Tiene que ser para todos los hombres Para ti también Para ti también ¿Por qué a los hombres que les gusta mandar a la casa? No hay mucho Yo no quiero compromiso, prefiero ser soltera No quiero un jodido celoso que echa a perder mi carrera Mejor me quedo solita como nube pasajera Sin rendirle cuenta, nadie odio aquella peleadera Una vez me enamoré, le entregué mi vida entera Le planché, le cocine, le atendí de mil maneras Pero él me dejó solita como el pavo de la rubiera Que vaina mala es cargar el diario una caramera Y el cochinche me lo he oído, arma vieja parrandera Ya que mientras yo esté cantando esta frente a la sampa mera Mi canto tiene sabor a paneador de casera A carapacho yo lío, a cacho con gusanera Así sí, yo de chihuahua también huele a narizera Solo da cuero quemado cuando hierran la tercera Yo quiero mucho a mi llano, pa' mí no tiene frontera Y yo le canto a caicada hasta el día que Dios lo quiera ¿Se saben esta? A ver Así era que tú querías, negrito lindo, verme con la barrigota Pa' después abandonarte como una chanleta rota Que se usa cuando sirve y me jalante se ponga Mi madrecita querida me aconsejaba Pero yo me hacía la loca Cuando hablaba mal de ti, yo le ponía la carota Agachaba la cabeza y me callaba la boca En el mundo del amor Mire, comadre, las mujeres se equivocan Por la falta de experiencia que uno pone en la torta Cuando esas joyas nos dejan con la barrilla grandota Ay, si es verdad, te decimos como mi madre mayora Mi sufrimiento es muy grande Miren, muchacha, desde lejos se me notan Las lágrimas se me salen Pero eso a nadie le importa Los aliños me repugnan Ya no me sirve la ropa Y el muchacho pataleando me despierta y me trasnocha En Guayabay, barrigona Prima, o usted O usted la roja por el suelo o por el tronoche Para todas las que andan en Guayabay, barrigona O barrigona y corría Bienvenida, mi amor, vaya mi saludo para ustedes Vamos a ver a qué pueden hacer Vamos a ver, estoy seguro Cuando grite me regreso Por culpa de ese bandido de mis esperanzas Hoy solo queda en borona Un corazón malherido de una mujer carendona Que quiere con toda el alma el hombre que hoy la abandona Voy amor, voy Hoy sé que la mala suerte Mira familia, cuando apunta no perdona Cuando aprende Listo Claro, como no tomo para no despreciarla ya no me Si la mujer es honrada así como yo Humilde y buena persona No falta otra vagabunda Que nos quite la corona Cuando viene uno Y el manco piche se le va con la otra Que lo agarra allá en el tranquero De atrás pa'lante le pega un grito y le dice esto Como ya no tiene con quien pelear Los gritos de atrás pa'lante Ojalá que por gembrero A medianoche Te saliera la sayona Que te asuste, que te muerda Y que te mande la lona Tan solo de esa manera El pedón se descontrola Para que pierda la magia De picar frutas pintonas ¿Quién sabe cuántas mujeres A quien cañara Estarán llevando bromas Porque a veces el destino Nos enseña y nos traiciona ¿Qué se me hizo la mujer? Vean cómo andaya mi prima Dando tumbos y maromas Sin marido, sin hogar En Guayabay, Barrigona Que no esté el marido por ahí Porque pobre de nosotros Un día de esto voy a salir Como el gabanguello Con los ojos rojos Dime, amor ¿Dónde vamos? ¿El gobernado? Pero canto el gobernado Y nos vamos, ¿lo cantamos? Yo no tengo problema Vamos a cantarle entonces Y nos despedimos de una vez No se ponen de acuerdo Para todos los que son De Ciudad Bolívar ¿Dónde están que no los veo? El 14 vamos a seguir Parrandeando ya 14 de julio Si yo quiero Ya va que se me ha perdido el tono ¿Apareció? ¿Apareció el tono? Ah, ya apareció Dime, ¿cómo hay? Lo canto y me despido Con ese siempre cierro Las notas de este pasaje Que me acompañe el maestro Tiene de alegría un poquito De dolor y sentimiento Tiene el 80% De un guayabo patolito Las lágrimas de mis ojos Brotan por alguien Que me está poniendo el piso Mi corazón Si no sufre Porque esa persona Cumple con su esposa Un compromiso Dios mío Que estás en el cielo Cálmalo, sé Lo que se me salten Al grito Me enamoré de ese hombre Yo no sé cómo ni dónde Se dio paso A este capricho Me decía cosas bonitas Y entre tantas confiantitas Quiero darle un petito Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besitos y besitos Me decía cosas bonitas Y entre tantas confiantitas Me inspiró a darle un petito Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besitos y besitos El guayabo El guayabo patolito Para ustedes con cariño Para todos los que cargan Un humor escocillo Por ahí Para la gente de Rosalía ¿Dónde está el canal de los huevos? Bienvenidos La gente de Cuchillero San Pedro San Pedro de la Bonita Yo sé que es de todos estos pueblos Vienen los pibiguaos Del Zamoro Donde vivimos en diciembre Parmanas De Parmanas Si hay Bienvenidos todos ¿Dónde escuchan? Para el brincón de negro Voy a salir de tu vida No quiero ser la querida De este romance bonito Aunque yo esté enamorada Y me muera en guayabada Mi canción te la dedico Así yo ve hacia otro Pero nunca serán los mismos Labios dulcitos Tu esposa está de por medio Nuestro problema Y de serio Adiós Cara de angelito Te voy a dar 20 puntos Porque contigo Llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer Hasta en el mayor nacer Llevándome al infinito Voy llorando Mi fracaso Siempre extrañaré En tus brazos Tus caricias Morenito Se la saben Pero provee Una experiencia Muchachas Pabagabunda Voy llorando Mi fracaso Siempre extrañaré En tus brazos Tus caricias Morenito Dedíquenle en este pedacito A todos los hombres Que están casados En este momento Pero provee Una experiencia Que de los hombres Casados Saben los besos Más ricos Para la gente de Salva De Caicara El dial no lo tengo No lo vi Tú no vas Pa' ningún lado Seguirás Emparrandao Caicara 90.1 Andando Para todos los criollos Para todos los criollos Para todos los caballeros Que están presentes Ustedes no tienen oficio Verán que no Miren la hora que es Y no se han ido dormiendo Y a trabajar Dios los guarda Para todos los caballeros No me enamores Porque tú Tú eres mi tipo No eres el hombre Que a mí me espuma Las trancas No tiene pinta De saber si ya Una bestia Mucho menos Sabrá un peñero Una vaca Por la maleta Se conoce El pasajero Quiero un peñero Que haga resaltar Mi estampa Y este no sabe De la vuelta Un sombrero Como un llanero Que hacía crieñito La estampa Y de ese gorro Como lo caro Y que ha volteado La reina dura Con eso Tuna pantrata No tiene estilo Ni para bailar Un corojo Tan que se bailan Solita Sus almas regatas Que enamorara Que no repica Un zapatero Y que en el piso Se escuche El traca Taca Si se vistiera Como se visten Los hombres De pantalón Cuchillo Sombrero Y manda ¡Armá! Para la maeta De la prensa Radiante Bienvenidos Mi amor Sigan apoyando La maestra Sin duda alguna Sin la ayuda De ustedes Nosotros somos Bien poquitos Hay dos factores Fundamentales Fundamentales Para nosotros Los corporistas El público Y los medios De comunicación Si lo se ve Nosotros Tenemos que trabajar Duro Para llegar a ser Lo que se va a tener ¿Qué está bravo? Pensando en el camino ¿Qué está bravo? Pensando en el camino Si es el orzano Para mí Es mucho mejor Porque el color Tiene aroma De más franco O un marino Espeso De la piel Cortina Que en parquería Que bien seguro Que el lanzo Que no le van Requitando En la nata Que en parquería Carne de salteza Y un huesito De espinazas Y usted no tiene Esa vista camarita Desde tu lado Sin camisa Y es descalzo Enamorar a esta Venera Cueñita Me falta mucho Para su generazo Yo quiero un hombre Que me lleve A ser estante Que toque el arma Que sepa afinar el cuadro O que me diga Elizabeth Vente contigo Te llevo en la Ya de mí Bonito potra A mí me tiene asustado Tantos guardias Me meto por allá Y me salen cuatro guardias Me meto por aquí Y me salen otro poco guardias ¿Ah? Cuando llegué Me asusté Casi que no me salgo del carro ¿Ah? ¿Dónde están las mujeres celosas? Que levanten la mano Yo no, yo no Pero que no se metan Con el mango, piche La mujer es celosa No las vi Las que pelean Con el marido Yo sí Hay una canción Que dice así De un artista Que ya subió Al escenario Hace poquito André Pulido Y dice así Muchachos Le vamos a dar Punteadito ¿Ya? Para que la muchacha Pongan cuidado Y ya dejen de pelear Con el pobre don A ver, dame el tono Por favor Señora entienda Que es un error No me haga responsable De lo que haga su marido No se da cuenta Que a lo mejor ha fallado Yo no lo tengo amarrado Para que viva conmigo Señora entienda No me haga responsable No me haga responsable De lo que haga su marido No se da cuenta Que a lo mejor ha fallado Yo no lo tengo amarrado Para que él viva conmigo No soy culpable Entiéndalo de una vez Vaya reclamele a Juan Por todo lo que ha ocurrido Él a mi lado Yo creo que se siente bien Mientras usted pelea con él Yo lo colmo de cariño Sé que es casado Y no lo puedo negar Nada se puede evitar Ni cambiar nuestro destino Si él me busca No lo voy a rechazar Aquí tengo un manantial De amor puro y cristalino No soy culpable Tampoco A la hora de la excusa Todo el mundo quedó bien Verá que sí, prima Allí mismo Yo si lo creo Mi querer es verdadero Él conmigo fue sincero Yo lo consiento y lo mimo En cambio usted Lo traza mal y lo insulta Señora, eso no resulta Reflexiones se lo pido ¿Sabe por qué? Si usted sigue peleando Con el don De esa manera Usted lo tira a mis brazos Yo si lo beso Y lo abrazo Al verlo tan afligido Él está cansado De su constante rechazo No me gustaría mirarlo Es cierto Que en el corazón partido Se lo agradezco Que no me haga responsable De sus desdichas y males De todo lo que ha ocurrido Que de ese error Solo usted tiene la culpa Por su severa conducta Usted perdió a su marido Yo no soy culpable Yo no soy culpable Que la parranda es hasta el lunes Por allí hay otra canción Que no la hemos grabado Estamos ya Estamos cambiando el tono Para cantarla Esta canción La voy a grabar Primero porque me parece Que es una excelente canción Y segundo porque me parece Que es un día a día Es el padre nuestro De todos los días De la típica mujer Que se enamora Del hombre casado Pero no puede decir nada Porque el hombre está casado También de Andrés Pulido Y dice así Voy a ver si me acuerdo Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que esperar paciencia Hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte Mi amor Aunque sea de lejos No lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia Que hago con mis sentimientos Tendré que esperar paciencia Hasta que llegue el momento El momento De abrazarte De besarte De estrecharte Aquí en mi pecho Recorrer los caminos De tu cuerpo Y enseñarte Que amarte Es lo más correcto Es muy cierto Hoy quisiera Que vivieras libre Como vive el viento No soporto seguir Con este tormento Ocultando un enorme sentimiento Amor, el secreto Amor, el secreto Viene para el nuevo tema Promocional ¿Estamos listos? Mi amor, cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Tú estás en mi pensamiento Lloro porque la nostalgia Me separa por completo Pero ya estaré contigo Retomado como un reto Mi amor, cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Tú estás en mi pensamiento Lloro porque la distancia No se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Y es por eso Que te guardo En mi corazón inquieto Que retosa como un caballo violento Así corre mi boca Atrás de sus besos Solo pienso Que se acabe Eso infame que me destruye por dentro Yo sonrío Pero en realidad ya he muerto Ya no quiero amarte más en secreto Conplacido Conplacido Nos vamos Caramba, yo sabía que ustedes eran parranderos Pero eso es exceso de parranda Menos mal que yo me levanté a las seis A las cinco Para todos los caicareños Dice así Y que vas a dejarme Porque hay una amante Que te gusta mucho Y te tiene locao Una tipa cifrina Con carros, billetes Cintura de aviso Con finque ganao Aunque se le olvida Que tenemos hijos Y que te has divorciao Dime qué es lo que tiene Cifras tan raras Que yo no te he dado Y que vas a dejarme Porque hay una amante Que te gusta mucho Y que te tiene locao Una tipa cifrina Con carros, billetes Cintura de aviso Con finque ganao Aunque se le olvida Que tenemos hijos Y que te ha divorciao Dime qué es lo que tienes a ti cuando atrás es que yo no te he dado Tú no vas pa' ningún lado, te vas a quedar recto Vestido y al... Ya te tengo Relájese y tenga calma y se me queda sentado Tú no vas pa' ningún lado, te vas a quedar arreglao Vestido y alborotado, ya te tengo vos aliado Relájese y tenga calma y se me queda sentado ¡Alma! Arpa, arpa Ustedes ven la estatura que tiene el esposo de Juan Villanera A ver, voy dentro, bajitito Mírenle la estatura del esposo de Juan Villanera Se lleva como medio metro para arriba Y la mujer va a ser que se planten la puerta del cuarto y le digan esto Ahí mismo, muchachos bajititos Dicen que es como el perfume El perfume bueno y que viene para aquí los chiquitos A ver ¿Dónde está Rosalino? Primo, vale, por si se vea la cara otra vez Bienvenido, mi amor A ver Juan Así le dicen a Juan Yo no soy payaso ni mono de nadie para que te burles con ella a tu lado Yo soy peleadora y a mí no me importa meterle la mano y dejarlo noqueado Usted me conoce que yo por lo mío también me he sudado ¿Dónde están los magallaneros? ¿Dónde están los magallaneros? Para los chiquitos a este pedacito Y en el juego que tenía Lo dejamos bien ponchado Pásate por la primera Y la segunda fundeado Pensaba que era un honrón Y yo misma le hice el au En el juego que tenía Yo lo dejé bien ponchado Pásate por la primera Y la segunda fundeado Pensaba que era un honrón Y yo misma le hice el au ¡Armán! ¡Que vivan las gobertadas de Mercado! ¡Y del Estado Bolívar! ¡La gente de Cabruta, no me canta, no los veo! ¡Cabruta, cabruta, cabruta! ¡A los negocios de los medios de comunicación! ¡Gracias, bienvenidos todos! ¡Gente de la prensa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Necesitamos un modelo! ¡Aquí viene uno, primo, venga acá! ¡Ay, madre! ¡Ahora necesito otro hombre que me ayude a subir el ombro! ¡Ah, no, primo! ¿Ustedes se imaginan esta hoguera con este don tan aguado? ¡Ah! ¡No, chica! Sí, vos tienes los ojos como un grillo Medio rayado, medio verde, medio marrón ¿Por qué hacen muchos colores en esos ojos? A ver, muchachos, ahí mismo ¿Dónde está tu novio? No tiene ¿Cómo te llama? Se llama Lazy Ya va, muchachos Él es el pana Lazy Para Lazy, darte una vueltecita A ver si consigues una novia hoy Uno nunca sabe ¿Verdad que sí, muchacha? ¿Ah? Ah, bueno, dese una vueltecita con más razón El hombre señorito tiene ganas Dase una vuelta Está entiernao ya va Esto es una vuelta criolla ¿Esto se llama vuelta picurera? ¿O qué? Que te la deja así Todo sensual Todo sexy ¿Ah? Eh, vamos a buscarle el nombre Después te la digo A ver, muchachos No, pa' qué Está como pa' papi Vamos a estar claro Papi, ¿qué se habla a los perros? No te vayas Esa bicha brincona Se crea muy galana Porque otras mujeres No la han mechoneado Me sobran las ganas De darle la rumba Para que respete A los hombres casados Y si el pana Lazy Sigue con la vagina comiendo Callado ¡Mujeres! Esta es la mejor parte De mochona panas Le corto al canario Y lo dejo acá atrás Esa bicha brincona Se crea muy galana Porque otras mujeres No la han mechoneado Me sobran las ganas De darle la rumba Para que respete A los hombres casados Y si es que mi amigo Sigue con la vagina Comiendo callado Le mochó las alas Le corto al canario Y lo dejo acá atrás No, 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 no El problema es el siguiente ¿Qué pasa si te coge En el canario Y usted se quedó plantado Como el toro arrepientado Pensaba que iba a escapar Pero es que no tiene Ni ganas de subirse A la tarima ¿Cómo va a correr? Pero ya estaba rodeado Así se gobierna Un hombre, muchacha Usted quédese calladito Y usted haga lo que yo le digo Para que no me quede yo mal Ahora límpieme las botas Porque usted es un gobernao Y usted se quedó plantado Como el toro arrepientado Pensaba que iba a escapar Pero ya estaba rodeado Ahora pídame perdón Porque usted es un gobernao Quedaron limpio, ¿verdad? Vámonos entonces ¡Gracias! Muy buenos días ¡Muchísimas gracias! Señor animador Gracias muchachos Muchísimas gracias De todo el corazón Ok, ok ¿Y dónde están los aplausos Para Elisa Guerrero? ¡Duro, duro, 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 duro! Señores de seguridad Por favor Dale, dale Dale de una Porque si no No va a sacar a la de tráfico Amar Acompáñala allí Maestro No descanse Que la parranda sigue Quiero decirle Que aún falta Juan Villanera Y Andrés García El caicareño Maestro Ahora que la parranda sigue Maestro Cuando usted lo tenga en tono Vamos a llamarlo Porque la parranda sigue La gente sigue rumbiando Parrandeando